Los padres de los amistades, señor y maestro del acordeo Ramón Ayana y se llaman los ojos de las maritas cúmicas en Chinebópa Los ojos de los ojos de los amistades No sé que nada te en el amor Son los ojos aprimorosos Pocos más ricos de mi historia No sé que no te quiero Que no te adoro, pero en fin Y yo necesito que bien te mienten Ya está la mirada ya por ti Ya está la mirada ya por ti Y yo necesito que bien te adoro, pero en fin Y yo necesito que bien te adoro, pero en fin Y yo necesito que bien te adoro, pero en fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!